¡Gracias! Es la realidad, es verdad, es verdad, es la realidad Cuando no está vivo, nadie le hace caso A veces si acaso te envían un saludo Dicen que eres duro, que eres como piedra Y aunque falso sea, dicen que lo eres Pero si te mueres tan bueno que era Pero si te mueres tan bueno que era Es verdad, es verdad, es la realidad No usas tan querido en la sociedad La única verdad es que eres negrito, que hablan de lejito, como si gente comiera, como si perro fuera, así ellos te tratan, pero si te matan tan bueno que eras, pero si te matan tan bueno que eras. Elena, 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 elena. Si te ven venir, te dejan el paso, es por si acaso vienes a pedir, quieres que vivas como el mundo quieras, aunque tú prefieras vivir de otro modo, cuando vas pa' el hoyo tan bueno que eras. Cuando vas pa' el hoyo tan bueno que eras. Elena, 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 elena. Si te ven dinero, la gente comenta que deben la renta y hasta el zapatero. Eres mujeriego, tienes una donde quieras, de todas las evas que eres un tenorio, pero en el velorio tan bueno que eras. Elena, 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 elena realidad. Hasta tu señora, que tú nunca has mantenido, que solo has sufrido, dice que te adora. Llora que te llora, nadie la consuela. Abraza a tu suegra y las dos llora, cuando uno está en la tumba tan bueno que eras. Uno está en la tumba y tan bueno que eras. Elena, 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 elena realidad. Elena, elena, elena realidad. Elena, elena, elena realidad. Elena, elena, elena realidad. Elena, elena realidad. Elena, elena realidad. Elena realidad. Elena realidad. Elena realidad. Elena realidad. Gracias por ver el video.